Con un positivo balance durante el primer semestre de 2018, Terminal Pacífico Sur Valparaíso se prepara para volver a batir este año la meta de un millón de TEUS movilizados el año pasado. Así lo dio a conocer el gerente general de TPS, Oliver Wendreich. El año partió muy fuerte, en una temporada de fruta récord, tuvimos movimientos muy grandes, y ahora en lo que va ha habido cambios de las líneas, fusiones de las líneas, todo el mercado naviero está cambiando y se está ajustando. Entonces esperamos hacia fin de año, quizás un poco más bajo el movimiento, pero vamos a llegar igual, nuestra meta es llegar de nuevo al millón de TEUS. Wendreich también expresa su satisfacción por la incorporación al servicio del terminal de una línea de cabotaje. Tenemos un servicio de cabotaje que llegó ahora con el Mapocho, también eso es algo nuevo de ahora y justamente hay tanto, es tan dinámica, que cambios van a pasar también para adelante. En cuanto al futuro, el líder de TPS muestra su satisfacción por la adquisición de dos nuevas grúas STS, las más grandes de la costa oeste de Sudamérica, cuyo armado se realiza en el mismo terminal y avanza según lo programado. Las grúas estamos muy contentos con el proceso, están armándose muy rápido, a mi espalda se ven un par de las grúas que están justamente armando, deberían estar septiembre-octubre, por ahí están las fechas. ¿Y en cuánto va a aumentar la capacidad con esta extensión de una... La capacidad, más que capacidad, va a aumentar el alcance de las grúas, porque la grúa que tenemos a nuestra espalda está acá, la Panamax, que ya quedó antigua, quedó obsoleta, pequeña, y estas son como las tres grúas que incorporamos el año pasado, o sea, nos dan más capacidad para los buques de mayor tamaño, que son los que llegan. Con las dos nuevas unidades, TPS quedará con ocho grúas de última generación, lo que permitirá atender simultáneamente a dos buques neopost-Panamax, lo que aumentará la eficiencia y capacidad de transferencia del terminal.